Hola y bienvenido a este nuevo video. En este video aprenderemos a crear partes inteligentes denominadas eParts. En el proceso de ensamble de máquinas, equipos o nuevas partes, existen piezas semejantes, pero de diferentes propiedades y dimensiones. Antes de comenzar cualquier ensamble, estas partes deben estar listas en el almacén de producción. Con Autodesk Inventor, este proceso de crear partes de forma semejante, pero con diferentes dimensiones y propiedades diseñadas previamente, es posible. Autodesk Inventor se convierte de esta forma en un almacén digital de partes para realizar ensambles de forma más rápida, pero además se tiene una ventaja. Las partes creadas no son archivos diferentes. Nuestro proyecto no tendría que estar formado por una gran cantidad de archivos de diferentes partes semejantes, ocupando espacio innecesario. Todas estas variantes de partes se conservan en un solo archivo. Eso es lo que hace que este proceso de desarrollar partes sea más rápido, automático e inteligente. Para este video, vamos a usar la parte B del video anterior. Lo podemos abrir desde la pestaña de lanzamiento o desde la ventana de documentos recientes, si es que lo tenemos disponibles, como en este caso. Ahora, vamos a la pestaña de gestionar y luego al panel de autor, procedimiento que ya conocemos desde los videos anteriores. Dentro, vamos a activar la función para crear IPART. Una ventana con ocho pestañas aparece. Esta se usará para configurar y crear nuestra primera IPART, que será simple para este video. Por defecto, se muestra en estado activo la pestaña de parámetros. En la primera ventana de esta pestaña, se muestran todos los parámetros con los cuales se ha creado esta parte. En la segunda ventana, se muestra el nombre de los parámetros que se usarán para crear esta IPART. Pero, como puede ver, en esta ventana no hay ningún parámetro. Si observa, la ventana inferior se muestra una sola parte en la fila 1 y que solo tiene el nombre del miembro y el número de parte. Si abrimos la pestaña de propiedades, podemos ver que el número de parte está seleccionada. Por eso, en la lista de partes aparece esta propiedad. Si recorremos las demás pestañas, podemos ver que no existen más detalles de esta pieza seleccionada. Por lo tanto, por defecto, el programa carga en la lista de partes el nombre y el número de pieza. Si hacemos clic derecho en el título de la primera columna, se va a mostrar una ventana. Aquí puede ver que la opción para eliminar la columna aparece desactivada. Es decir, esta columna es necesaria para identificar esta variedad de esta parte. Lo mismo ocurre con la siguiente columna. Son columnas que no se pueden eliminar. Las necesita el programa para poder funcionar. Vamos a comenzar creando una IPAR simple. Como nuestra parte original es un sólido en forma de tuerca, vamos a crear partes semejantes de diferente espesor y de diferente material. Entonces, debo agregar a la lista de detalles de esta IPAR el espesor y el material. El espesor es un parámetro y el material es una propiedad física de la pieza. Hay que tener muy claro estas propiedades para poder ubicarlas. Aquí, podrá notar la importancia de ponerle nombre a los parámetros de las piezas cuando diseñamos. En la lista de parámetros solo tenemos variables. Como en este caso son pocos, podremos acordarnos cuál es. Pero cuando se trata de muchos parámetros, la situación cambia. Como queremos cambiar el espesor que es la dimensión de la extrusión, agregamos la dimensión de 1. Para agregarlo, debemos hacer un doble clic y el parámetro se carga a la ventana de características de esta IPAR. Ahora, vamos a la pestaña de propiedades. La abrimos y buscamos las propiedades físicas que se encuentran en la parte final. Abrimos esta subcarpeta y seleccionamos la propiedad del material. Entre paréntesis se encuentra el material genérico que el programa usa por defecto al momento de diseñar nuestras piezas. La agregamos haciendo doble clic y como puede ver en el título de la columna se muestra la imagen de la forma de este material, tan igual como aparece en el menú de acceso rápido. Si hacemos clic derecho en el título de esta columna recién creada, la opción para eliminarla aparece activa. Podemos agregar y quitar características del IPAR en cualquier momento del diseño. En la ventana de partes tenemos una sola fila. Vamos a crear dos más. Hacemos clic derecho en la primera fila y en la ventana que aparece activamos la opción para insertar fila. Todas las columnas con los valores de la pieza original se copian o se repiten. Ahora vamos a modificar el espesor. La primera tiene 0.2 a la siguiente le agregaremos 0.05 así que pondremos 0.25 a la segunda y 0.3 a la tercera. En material le vamos a poner plata a la segunda la tenemos que escribir en inglés porque así están las propiedades en el programa y a 0 a la tercera que también tenemos que escribir en ese idioma. Esa es una de las ventajas de usar el programa en idioma inglés. Para conservar estas tres variantes hacemos clic en OK. En la ventana del modelo el nombre de la pieza ha generado un icono en forma de tabla y se ha creado una nueva carpeta con el nombre de tabla. Si la abrimos podemos ver las tres variantes que hemos creado. Para verlas hacemos clic en cada una de ellas y el espesor así como el material irá cambiando en la pieza que vemos en la ventana gráfica. Pues bien eso es todo en este vídeo. Si te gustó el vídeo dale una manito arriba si el contenido lo consideras de utilidad compártelo. Si quieres ayudar a que este canal crezca suscríbete te lo voy a agradecer. Si lo crees conveniente déjame un comentario. Espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!